Y esa fue mi novia por acá, ayudantes, continuamos Continuamos, huracán contra el loche, la borruchera, compadre Saludades pa' todos los presentes, saludades pa'l compa Michael Falcón pa' Coqui Ahí lo ve, dice más o menos así Y esa fue mi novia, lo digo donde quiera Y esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía, es pa' quitarle el hipo Al vato presumido, que trae por noviecito Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se ande con cuidado, porque yo soy mal lejos A mí que me presume, si fui su mero mero A mí que me presume, si al fin yo fui el primero Si a alguno no le gusta, lo que yo estoy cantando Que tire la canica pa' que siga rodando Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se ande con cuidado, porque yo soy mal lejos Se ande con cuidado, porque yo soy mal lejos Que se ande con cuidado, porque yo soy mal lejos Y esa fue mi novia, yo soy mal lejos OK Gracias.